Música 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 ¿Cómo están? Espero que estén bien Este, hicimos Un pequeño viaje a Walmart Y nos encontramos pues varios Productos para cetasear Y en esto vamos a ver Estas Nuevas Snaps de Barcel Son palomitas Estaban Estaban en promo Estaban creo que dos por cincuenta Cuarenta y nueve Y cada una costaba treinta De hecho Trajimos estos dos sabores Pero Eran cuatro Eran cuatro Solo que los otros dos no nos Era uno de chile Y otro de pimienta Y otro de pimienta negra El de pimienta a mi me llamó la atención Perdón Pero quisimos probar estos El de esquites Este es Cheddar blanco Y el de esquites Para los que no lo sepan Los esquites Son de Son sabor maíz O elote Pero de los Bueno un esquite Es como un elotito En vaso así Desgranado Y con Pues con aderezos Y cosas para el estilo Entonces el esquite es igual a maíz Vamos a abrirlo Están muy bien estas Están muy bien estas Estas están buenas Solo saben a limón y a Chilito y Pensé que iban a saber a los esquites con pétano No ¿Roma estas? A ver Saben unos ricos amigos ¿Roma estas? No 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 Ok Ok Saben Eh bueno Estos nunca los había visto Pero Deben de haber visto En los En cualquier Oxxo o Seven Las palomitas Creo que son las Las Sí, las Whites o algo así White Castle o algo así No Es que se escribe W-I-S-E Ok O sea las Whites Y que es también de De cheddar blanco Eh saben muy similares La neta están muy muy ricas De hecho miren Aquí vienen los sabores Pimienta Y sal de mar Esquite Chile Y cheddar blanco Chile y especias Y cheddar blanco Ok Este la verdad Eh Tengo que aplaudirlo Si sabe a un elote preparado Con elote Digo con limón Y chilito Este Es sorprendente No se como lo hicieron Pero si sabe mucho Pero Pues no es un sabor Que me Quiera en palomitas Mejor compro el elote Como tal Este Entonces Eh Pues Yo les voy a poner A estas Un 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 Nomás porque no las volveríamos a comprar La verdad no las volvería a comprar Pero están buenas Están buenas Están buenas Para no sé Una fiesta Un evento Que quieras ponerla Ah Pero no como para Que digas Están buenas Están buenas De un snack Voy a comprarlas La verdad no Mejor Como igual Comprate les quite Amigos saben que el de otra Me gustan mucho porque están súper bonitas De verdad O sea No están trituradas Ni Pedacería No No sé Igual ya llegando más al fondo Nos podemos encontrar con pedacería Pero Se ven De verdad Se ven súper bonitas Todas vienen así Redonditas Y bonitas Son palomitas hechas con amor La presentación está muy bien Si Este Calificación de esta igual 6.5 Si Si porque no lo No lo volvería a comprar Pudiendo comprar un agotito Bueno un esquite Entonces Bueno Estas Por otra parte Pues están muy ricas Que serían un snack Que pudiéramos comprar Nos gusta mucho el queso Ustedes lo saben Le voy a poner un 8 8 8 8 está bien La verdad Si las volvería a comprar Definitivamente Necesitaría probarlas de sal y pimienta Pero yo creo que estas van a estar mejor Las de chile no las vamos a probar Las vamos a ser súper sinceros No es algo que nos No nos llame Ajá ni que nos agrada Ni que nos llame la atención Este Las personas que si son fan del picante Pueden hacerlo con completa libertad Porque ya saben que es un producto de buena calidad Y van Van a la segura Al menos con la calidad Y con el sabor Porque a ustedes les gusta Pero nosotros no las vamos a probar Lo que si les vamos a decir O les vamos a hacer así como que La actualización Más adelante En alguno de los comentarios de este video Es que tal estuvieron las de pimienta y sal de mar Porque seguramente van a estar muy muy ricas Así es Este ¿Por qué le quité dos puntos? Porque esas del Seven están más ricas Y saben mucho más a queso Si Solo por eso La verdad les doy un poquito más de preferencia Que ellas fuera de eso Son palomitas completamente buenas ¿Sabes que es la única? Que A lo mejor yo cambiaría De ahorita que estas mencionando la comparativa Este Yo les pondría a lo mejor 8.5 Porque La Presentación de estas O sea que vengan tan bonitas y enteritas Es mejor En las otras a veces si hay mucho pedacerío Pues si Es la única Muy bien Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse Dar like y compartir Apóyennos por favor Para Seguir haciendo estos videos Saludos especiales A Sinue y Yereli A Misha A Misha A todos mis compañeritos De Toyota Linda Vista Que no se pierden los Vídeos de la sección Cetacea Y Los vemos en el siguiente video Por ciento Antes de irnos directamente Nos han estado haciendo algunas propuestas por ahí De ir a algunos lugares A hacer este Reviews Entonces más adelante se las vamos como que a proponer Y si a ustedes les parece bien Nos agradaría saberlo pues en los comentarios y todo Así es la manera de Pues de apoyarnos Es suscribirse Es compartir Es dejar comentarios Es dejar like No les cuesta absolutamente nada Es gratis Es gratis Muchos saludos Y los vemos en el siguiente video Bye Bye